¡Suscríbete al canal! ¡Canta! ¡Me encanta! ¡Turba sentimental! Tengo ganas de abrazarte cada vez cuando te veo Tengo ganas de besarte cuando te veo sonriendo No sé que me habrás hecho negra de mi vida No puedo como olvidarte, siempre estás aquí en mi mente No puedo como olvidarte, siempre estás aquí en mi mente Por favor amigos míos, no me den más alcohol Por favor amigos míos, no me sirva más licor Cuando más borracho, más y más me acuerdo Su rostro y su sonrisa llegan a mis recuerdos Su rostro y su sonrisa llegan a mis recuerdos Tengo ganas de besarte cuando te veo sonriendo Y me doy cuenta que ya no eras parte de mí Por favor amigos, no me den más alcohol Cuando más borracho, más y más me acuerdo de ella ¡Suscríbete al canal! Por favor amigos míos, no me den más alcohol Por favor amigos míos, no me sirva más licor Cuando más borracho, más y más me acuerdo Su rostro y su sonrisa llegan a mis recuerdos Su rostro y su sonrisa llegan a mis recuerdos Quiero sacarte de mi mente, quiero borrarte para siempre Es imposible olvidarte, moradita de mi vida Quiero sacarte de mi mente, quiero borrarte para siempre Es imposible olvidarte mi amor No, no puedo Si está tatuado tu nombre Con letras de oro en mi corazoncito ¿Cómo te olvido? Dime cómo te olvido ¿Y cómo bailan las chicas lindas? ¡Que ya escucho! ¡A tu rima! ¡Uzco! ¡Huanca Berrica! ¡Llegamos a Nequimpa! ¡Uno cuñaca! ¡Y todo el Perú, señores! ¡Con Jiu-Pari Producciones! ¡Presente! 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 Tierra linda, donde se encuentran mujeres, con amor verdadero, corazoncitos nobles, como te quiero amor mío.